porque esto lo dice un PLDista lo que yo voy a leerle lo dice un PLDista Majin Díaz quien es Majin Díaz miembro del comité central del PLD y el último director de impuestos internos que estuvo Danilo Medina el último director de impuestos internos que dice Majin Díaz ustedes van a ver ustedes van a ver por ejemplo ese es un tema en que yo le voy a leer que escribe hoy Majin Díaz que yo lo he abordado y si tú lo abordas babosos te pueden salir no que más porque si tú dices algo bueno que el PLD hace te catalogan de PRMista si tú dices algo que el PRM o el gobierno hace te catalogan de o sea que es una cosa que pero yo yo no 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 le paro bola yo siempre creo que el tiempo se se encarga de darle la razón y de poner cada cosa en su lugar miren lo que dice Majin Díaz no Majin Díaz no Majin Díaz dice lo siguiente ustedes verán préstenle atención él hace crítica mírenlo aquí él hace crítica pero reconoce una serie de cosas mírenlo ahí Majin Díaz lo voy a presentar el artículo que él escribe hoy espérenlo lo voy a presentar el artículo que él escribe 10 reflexiones y una conclusión sobre política macro y fiscal al cierre del 2021 él dice que él plantea que si se congele el monto asignado a educación en 2022 a los niveles de este año se libera un espacio fiscal de unos 37 mil millones que pudieran utilizarse en otro gasto en lo que se define un nuevo plan para mejorar la calidad de la enseñanza bueno entonces miren lo que él dice aquí el problema estructural de las cuentas públicas cuando se suma todo lo que hay que sumar el déficit del sector público será cercano a un 4% del PIB y esto ocurre en el año de menor inversión pública en las últimas cuatro décadas recaudaciones mayores que las esperadas y con un crecimiento de dos dígitos esto muestra por qué el gobierno insistía con una reforma tributaria bien nos ha ido en medio de bien nos ha ido dice que bien bien nos ha ido en medio de la turbulencia hemos tendido una pandemia inflación internacional de precios de alimentos insumo y precios de energía crisis de contenedores un brote de enfermedad porcina el problema de Haití y vamos a cerrar el año con el mayor crecimiento oigan lo que dice este hombre y es del PLD con el mayor crecimiento desde 1973 con una reducción importante de la deuda en términos relativos con un sistema financiero robusto lo que yo hablé los otros días de los robustos que estaba el sistema financiero y con un sistema de salud controlado entre otros buenos indicadores macroeconómicos y dice aquí hay que tener un poco de suerte nadie esperaba el empujón que nos ha dado la economía norteamericana esto ha llevado las remesas y las exportaciones de zona franca a niveles sin precedentes y también ha ayudado al turismo conciencia sobre la estabilidad macroeconómica el gran ganador es el país porque un cambio de partido no ha implicado cambios importantes en el manejo de la política económica y eso tiene mucho que ver con un banco central independiente y alejado de presiones partidarias pero también con una clase política que ha asumido la estabilidad macroeconómica como una condición esencial para el desarrollo entonces es para que ustedes vean pero si lo dice otra persona pero lo está diciendo un peledeísta ¿qué significa eso? que ciertamente fue acertado y yo lo dije desde un principio que Luis Abinader dejara al actual gobernador del banco central porque el tipo ha demostrado capacidad el tipo ha demostrado que fue que fue el error que cometió Leonel Fernández cuando el banco central hace ya unos meses dijo que el país había crecido unos cuantos puntos y que la perspectiva era crecer como 11% y Leonel dijo que no que eso eran algoritmos que eso eran que se yo que refutando que dejó como gobernador del banco central entonces el aviso era bueno cuando estaba con Leonel pero ya que no estaba entonces después el fondo monetario después el banco mundial después el banco interamericano de desarrollo después la CEPAN ha dicho que sí que ese crecimiento es real que es lo que hay que lograr como yo he dicho siempre de ese crecimiento que se transfiere en bienestar para la mayoría que ese crecimiento no se quede en las cúpulas pero de que el país está creciendo está creciendo y se ve movimiento ahora ese crecimiento tiene que ir en bienestar para la mayoría ese crecimiento tiene que manifestarse en lo que yo dije el otro día en los precios que los precios están abusivos pero él lo dice ahí son situaciones que vienen de allá por la cuestión de la crisis de los contenedores que los contenedores costaban cuatro mil dólares y se metieron a casi 20 mil que petróleo cuando Luis Abinader llegó estaba en 48 dólares y está a 60 y pico y se ha puesto hasta 80 pero aún así aún así tiene que haber un manejo para que los productos de primera necesidad bajen independientemente de que haya una situación externa también tiene que haber un manejo interno para producir que la comida baje también está demostrado que hay una distorsión con el precio de los combustibles no es posible que el gali cuadro de petróleo cueste aquí en este país con un petróleo a 60 y pico de dólares y con un dólar que mejor haya bajado la gente creía que a esta altura de juego el dólar está en 60 y pico por uno y el dólar mejor está como en 55 entonces eso eso definitivamente es una buena noticia que es lo que hay que hacer la bajada de la comida la comida tiene que bajar eso 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 Abinadén eso tiene que esforzarse y el gobierno tiene que esforzarse la comida tiene que bajar para que la esa ese 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 crecimiento pueda ser percibido y pueda ser aprovechado y los beneficiarios sean la mayoría si se logra eso el país ha dado un paso de avance porque miren el turismo sencillamente noviembre ha roto todos los récords nunca había habido un noviembre con tanta visita de turistas se ha roto el récord entonces yo creo que eso es eso es un buen síntoma eso es un buen síntoma pero vuelvo y repito son situaciones que uno tiene que reconocerla uno no puede ser mezquino lo mismo que Luis ha hecho con esos ministros que se han o sea es una cosa increíble entonces vamos ahora vamos ahora con con estos casos de la cámara de cuentas señores anda pa' caray cuanta corrupción en ese gobierno de Danilo Medina oigan señores aquí no el país ni cuando Trujillo bueno miren el Fomper el Fomper eso no eso oigan este país no puede permitir una cosa así ni que oigan ni que se produzca otra cosa igual este país no puede volver una cosa así que 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 una familia presidencial que los hermanos de un presidente los cuñados comiencen a hacer negocio y no no eso 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 oigan este país no puede volver a una cosa así este país no puede volver así porque es más yo digo que este es el país más rico que no lo han podido destruir estos ladrones no lo han podido destruir este este país es tan rico y produce tanta riqueza que nosotros dominicanos pudiéramos vivir como príncipe todo mejor que los habitantes de todos esos países que hoy viven como reyes y príncipes debieran porque se ha demostrado no han podido quebrar este país oigan no lo han podido quebrar con tantos robos que se han producido no lo han podido quebrar entonces esas son noticias güera quebrar quebrar